Hola, ¿qué tal, Rianey? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Oye, tengo una duda. Sí, dime. ¿En qué programa puedo grabar unos audios? Ah, muy fácil, en el programa Audacity. De hecho, aquí lo tengo. Si quieres, te lo presto. Ah, me parece perfecto. Pero hay un problema. ¿Por qué? No sé cómo utilizarlo. Ah, no, no te preocupes. Ya te explico cómo usarlo. Mira, es muy sencillo. ¿Qué te parece si yo te voy explicando y tú lo vas realizando en la computadora? Ah, sí, claro. Ok, comencemos. Primero que nada, hay que abrir el programa Audacity. Ok. Después, te vas a la pestaña Archivo y seleccionas Nuevo. Luego, luego te aparece tu archivo nuevo. ¿Checaste? Sí. El Audacity es un programa para grabar audios y editarlos. Cuenta con una serie de botones en la parte superior, similares a los de un reproductor. Ah, ok, sí, es cierto. Mira, cuenta con el botón de reproducir, grabar, pausar y detener. También se encuentra el volumen de reproducción y el volumen de grabación. Antes que nada, para grabar necesitas tener un micrófono si tu computadora no cuenta con un micrófono. Ah, ok. ¿Qué te parece si mañana le seguimos? Porque ya me tengo que ir. Ah, pero antes, ¿cómo guardo el proyecto para poder seguir grabando más tarde? Ah, pues muy fácil. Te vas a la pestaña Archivo, seleccionas Guardar proyecto como y te va a aparecer esta ventana de advertencia, que te explica que tu proyecto se va a guardar tal y como te aparece en la pantalla, en formato .au. Ponle a aceptar. Listo, ¿y esta ventana? Ah, escribes el nombre que le quieras dar, luego seleccionas en dónde quieres que se guarde y por último le pones en Guardar. Ah, ok, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. No, de nada. Chau. 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 Chau.